Media hora respondiendo a los periodistas, 30 minutos en los que el presidente Putin no se ha ahorrado amenazas. Un choque directo entre Rusia y la OTAN, ha dicho, conduciría a una catástrofe global, pero al menos de momento no habrá más ataques masivos en Ucrania. No queremos destruirla, dice Putin. La movilización adicional de 300.000 rusos terminará en dos semanas y por ahora... No hay planeada ninguna leva adicional. Putin hace a la conducta de Alemania por priorizar, erróneamente a su juicio, los intereses de la OTAN sobre los del propio país. Y aunque respeta a China e India, dos aliados de peso que le piden una solución pacífica del conflicto, Putin dice no fiarse de Kiev. Esa desconfianza podría llevarle a cerrar los corredores para la exportación de grano, que según el presidente ruso, Ucrania utiliza... ...como excusa para cometer actos terroristas. Y a la pregunta de si se arrepiente de algo, el presidente Putin responde que no, que lo que está pasando no es agradable, pero que lo volvería a hacer porque es lo correcto.